Gracias. Gracias. Altyazı M.K. 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 Pero no hay muchos problemas, pero no puedo verlo. En el país del país, hay un país que tiene un país que tiene un país que tiene un país de la BIM. Los países de Mocer, el Emariado y la Catarra. Hay un país que tiene un país muy importante. Esa es una gran cantidad de países de la BIM en el país en el país. Pero son tres países de la BIM. Hay un país que tiene un país de la BIM. Por ejemplo, Orden, hay un montón de trabajadores que hacen trabajo mucho en el país. En el país de Sajudía, también, se trata de la PIM. Cuando se trata de la PIM, se trata de la PIM o de la PIM. Cuando se trata de la PIM, se trata de la PIM. Entonces, se trata de la PIM que se trata de la PIM cuando se trata de la PIM. Es decir, que una nueva tecnología se convirtió a través de las cosas. Por lo tanto, yo veo una compañía y veo una compañía que hace una compañía que hace esta tecnología. Entonces, voy a ponerle sus manos y intento tomarla. O sea, desde arriba hasta abajo. O sea, desde arriba hasta abajo. Y eso es lo que yo dije antes. Es decir, desde arriba. Es decir, desde arriba. Es decir, el subrayer nos da un modelo. O sea, nos da un modelo. O sea, nos da un modelo. O sea, nos da un modelo. Es decir, es decir, es decir. La ubicación de la BIM es la ubicación de Francia. Esa es la ubicación de Francia. No, no. La ubicación de Francia es la ubicación de Francia en 2017. La ubicación de Francia es en 2017. Y en 2016. Y en 2016. En 2016 o en 2017. Y en 2017. También tenemos una ubicación de Francia en 2017. En la ubicación de Sphagos, al Túnos. Empezamos a hacer una ubicación de fábacos en樹ia de los estudiantes. en la construcción de la construcción ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, el trabajo puede ver en el caso del artículo del artículo y el artículo de la bioclónica, como lo que se puede hacer en el artículo, al trabajo del artículo de la bioclónica y además lo que se puede hacer. Hay herramientas que pueden hacer que tengas de cuidado a las más ilumines, que lo que suficientemente no se acaba BECAUSE LEQUIDA ENTOP ENTIDO, minimize la bioclónica en España y del artículo de la y la 제� 제보자a. Sin embargo, si no se puede hacer un artículo tan bajo 30 cm. Ni empietan puedes matarte contigo. Por ejemplo, parte de mockery mostrar para separar el piede y mirar la peor. Con todo el otro. Aquí hay un poco detenido por poco tanto. Entonces ha terminado el caso de Review en la Interview Business Inspector, que se llama Digital 근데 la Entrepreneur. ¿Cómo cree que hubierta hermoso una producción que metre ya siempre ocur a la HANDA? que no se sienten más. Porque uno que se compre el trabajo. No, pero si uno trabaja con alguien, que lo trabaja de trabajo con el trabajo, que se pide a él, le dirige a él, no, que estamos haciendo así. cuando se siente que esto no está fácil para el almacén solo, se ha logrado el almacén. Los almacén saben que los soldados han trabajado con las cosas que se preocupan con los que se han trabajado con los que se trata de pero ya sabes que le diferencia es decir que los alimentos y los alimentos se rinchados en comer. Pero el agua se rinchada con cosas, las armas se rinchadas en todo esto. Yo Watch sustainability, tu me quieres verlo así y escucharte, no, yo no puedo te enseñar nada. Tu me quieres enseñar nada, te enseñar nada. Me refiero de aparte, yo la llame todo lo que tienes que necesites y antes de encontrar un buen trabajo. Later vais encontrar un gran problema. En cuanto me conecte un poco Litでしょう que dice que la cosa que 1000 kilos no le pateeding T também no líqu HS porque se había enfadado al Rivo etc 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 ¿Every vous 인�AREZ MAIMETUS? Y hay un intercambio en Túnos, que estábamos en el proceso Pero no es un intercambio, pero no es un intercambio Así que no es un intercambio, porque no es un intercambio Hay gente que estábamos en 10 años en el intercambio Y no está aceptando cosas, por ejemplo El que hace un intercambio, no está aceptando Y no está aceptando el trabajo No se está aceptando el trabajo No se está aceptando Yo no estoy aceptando el trabajo Yo tenía una compañera de él, que es un amigo Que yo le heimbalo, y yo le heimbalo Y yo le heimbalo, y yo le heimbalo Y yo le heimbalo y yo le heimbalo Y luego, cuando la gente le hacía Y luego, antes de haber dicho el trabajo Y yo le digo que el tablet no da nadie El tablet no tiene que ver el trabajo Y yo le heimbalo Y yo le heimbalo me más 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 o o o o o o o o o A mí me preocupa cómo lo hacer el modelo y cómo lo hacer Yo creo que es una cosa que es una cosa que los personas tienen que ver que el mass se encuentra en el revito muy bien Fíjare de todos los que tengo que pedirle el azul del que quiero Claro que había un programa basario El massing Sí, pero el basario se me quedó en el tiempo 7-8 años Hay otra cosa que me refiero y en realidad es que la ciencia en el país no está funcionando en la edad significa que necesitas la ciencia, la ciencia o 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 sea, yo zdezco la ciencia por ejemplo, en Tunes tenemos una obra de cerámica o de aluminio, y en Máser hay una obra de blúor, y una obra de hanafía, etc. ¿Por qué no tenemos una obra de cerámica? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 Fie el bloqueo... Si usamos el bloqueo Y se estraronado el bloqueo Y se nos da un bloqueo Para que el bloqueo Si no hablo de un bloqueo En cambio, si no hablo de su lado Si se asistencia el bloqueo Se en punto de vista O al final de la locura aplicaciones para producir clases para permitir que tenga clases. Ese no se le interpare hoy como atacar ningún tipo. Por lo que la suerte de la pastoralmente de los trabajadores se re retirar a este caso. A la primera vez llegamos al final para alcaldar y el niño querrá forma. Y dice que es el sistema de aplicación que tiene que hacer de hecho, y su proceso de aplicación en relación al final. Este sistema de aplicación de la pastoralmente en un par de más pronto. La primera vez antes, la gente lo está preparado con el sistema de aplicación de aplicación natural. Y esto no existe en la PIMA. Y son sistemas en الخoques. Es decir, no hay una estrategia en el sistema de gestión como el número de liderazgo de la economía y el enplugado de la británia y el G6S de la Florida y la Universidad de la Argentina. Eso es todo todo. O sea, si te'es reeves en más allá del mercado, es para hacer una grande tasa de la economía de la PIMA. Y te necesitas es la Dev puente. Y te harás laいました. Y nos está bien contigo en la economía de la PIMA. Y te preocupes en la PIMA. Bien, ¿sí? De más allá de la política o tarea de la PIMA. en el video. y me�ana es Programa. En cuanto a este momento, habéis visto que est então os traves visitas a un buen sitio. Fiz Something que me ha dado una cosa. Están, Uriah, Están, 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 Están. Están, 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 ¿." ¿Quiénes betas la gente te gusta la YouTube, ¿o? ¿Quiénes betas? ¿Quiénes betas? en el libro me encanta hacer algo así pero uno le dice 2-3 me encanta esto es lo que quiero no puede ser un programa muy bien pero no es un programa es muy bien pero no es un programa me enseñé me enseñé primero que terminé El caso de la videóhía, no se puede hacer nada de la vida. La videóhía es evidentemente que hay algo que se puede hacer. Y la videóhía es fácil de ver cómo se puede hacer esto. Hasta que si se habla de la vida, se puede entender. Pero si el caso de la vida, se puede hacer una vez, una vez, una vez, una vez, otra vez. O sea, puede hacer una vez, otra vez, otra vez. Porque no se puede hacer una vez, otra vez, otra vez. Así que el caso de la vida, después de la vida. La hora de la vida, se puede terminar el caso de la vida. ¿Vale? ¿Temán? y lo mejor es que yo voy a ir al curso antes de ir al curso, después de ir al curso, voy a trabajar en el video y voy a trabajar en el curso antes de ir al curso. En el sentido de que voy a ir al curso, voy a preguntarle una pregunta muy agradable, no voy a preguntarle, pero la pregunta que voy a hacer es el curso después de terminar el curso o voy a trabajar en el curso. Y al primero de los curares, esta sería la salida de mi, como muy fácil, pero si yo tengo un curso antes de ir al curso, he aprobado con este curso, voy a hacer un curso antes de lo que voy a hacer para que la clase. Y al final de una clase, voy a hacer una escuela antes del curso y tampoco ha visto nada de hacer una clase, no se no se hagan nadie. Y al mejor que la clase con mi, antes de ir a buscar. Y con el mejor curso No se puede ser el curso No se puede ser el curso En cualquier semana O sea, para que el alumno El alumno se puede hacer El alumno se puede hacer Y hacerle las preguntas Pero si es que 20 o 20 horas en un mes No se puede ser el cine ¿Cuántas de la mente No se puede hacer el examen No se puede hacer el examen a lo mejor. Sí, esto es un saludo, pero es un saludo. Yo antes de que yo le metí un curso, que nos dejamos 10 horas por el día y teníamos 10 horas por el día, y teníamos un 10 horas por la hora de la hora de la semana, pero es muy bien. Alcubrador C Sharp y ACB y CQ Server. No me gustó mucho en el momento, porque no había tiempo para que me quiera hacer nada, no había tiempo para que yo quiera, era un curso en el área de la Cienitte a pasar cosas así. Así que tienes tiempo que trabajes. La pregunta es el objeto... ¿Aquí está el co sexo en el co Eat jodido? ¿Aquí hay co john食べ en el cofe en el coche en la coche en el coche en el coche en el coche en el coche con el coche en el coche. ¿No cujo algo más? Lo que cujo con el coche en el coche de coche en la coche. Establanca en la coche con el coche en el coche. La coche estaba en la coche. Hasta qué significa que la ción del court es el enero de la ción de la ción de la ción de la ción del Cód. Y entiendo que hay gente que le dicen que es un ción normal de la ción para hacer una ción de ción normal, pero durante todo el cabo expliqué una ción. Si ecuamos que la ción del cuido fuera el ción ideal de que el ción se acabe muy grande. Claro? No lo que puede decir que no se esclare bien que no se muestre ni se muestre ni un maldito de cierra en la batalla de los expertos. ¿No es muy bien? ¿De qué? En la comunidad de la Secretaría de Cotre puede ser posible pero lastancia de las normas de Ecuador está n我izada en la comunidad de Cuba, antes de decir que el mundo no es existentes. En la45 de la Secretaría de Cotre en la provincia de Madrid no se emplea más en cuantos propioses. en la que dice no puedes decir que todo el mercado que está construido, para decir que el mercado tienen un mercado en el mercado mire, todo el mercado que se transiciense de manera correcta, todo el mercado que se han convertido en el mercado, no se le trazia ni se le tiene que decir que todo el mercado se llama el mercado a los centros, todos los كل المكاتب شغالة بين. المكاتب الكبيرة شغالة بين. زي زيبير فايز وإس جي وطيار السعودية وضياء بضر الهندسة ورسكم ومعنوا العرب وشركات كتيرة عشان ما حدش بس يزعى انها مدكرش غسامة. بس الشركات الكبيرة كلها تعتبر شغالة بين. تمام? بس بيات الشركات مش شغالة والشركات الكبيرة دي بشيطرة تشيل كل الشغل واندمر شركات صغيرة. فمحتاجة آآ يعني القرارة هيطلع بشكل كويس. الناس كلها تستفاد منه ومحدش يتضرر والناس كلها تبقى مصودة بيسنية. تمام? طيب. انا مانسف هي كونس ويس. اه مشاء الله. ده حاجة شرفنا انا يعني هي كونس ويس من الناس كويسة جدا ومشاء الله شغالين بيم واستفادنا كتير جدا. الله يكريم مشانس. طيب نرجع مشونس احمد. مع حضرتك لو في اي اصيان. لا تمام وحضرتك كفيت ووفيت بصراحة ونصدعتك. الله يكريم مشانس. الله يكريم مشانس. طيب يعني سريعا كده اه انا سعد جدا بوجودي وفوستيكو وصفاتي كتير جدا من المراقشة معاكم وربنا يجز كل خير. وان شاء الله اه ما انت فيه مع مجموعة من الناس الافضل الافضل منك كتير كل مرة واحد فيهم هيفضت بوثء من اجزاء البيم والهدف مش ربح خالص الهدف الناس تبقى مؤهلة. لما تسافرت شغلنا هنا كويسة لان اغلب السعود دلوقتي بيتطلب ان الواحد يكون شغال بيم. فانتمنى ان احنا يعني ربنا نجعلنا سوا في حق كويسة او في حق يرزق. بعد ايسنك اخر سؤال. لا لا اخص سؤال لي انا ايعد معاك براحتك. اهمية اهمية التصاصيلات في البيم. طيب بص يا صدر الفضل اهمية التصصيلات في اهمية التصصيلات. طيب في مشكلة الاول قبل من اقول اهمية التصصيلات ان اهمية التصصيلات ان اغلب شهادات غالية لانها لسه نزلة جديدة فشهادات فعلا مبلغ رهيبة. انا خدت الكورسات وشرحتتها تقريبا بشكل مبوط في بيم عربية وكده بس انا محتاج managere a mi такого de forma? ¿Por qué me requiere por favor? Si yo hago por ejemplo que yo hago trabajo para el PIN, voy a ir a la la y dígó ¿qué es? Entonces, nosotros no tenemos nada de un PIN manager. Así que digamos, en el trabajo, no hay nada de PIN manager. Yo ahora tengo un PIN manager,بي a mí no hay un PIN manager. ¿Condidio me haido más por ejemplo? ¿hide yo trabajo para ti? Entonces, yo voy a hacer el PIN, voy a hacer un mat prepartito, ¿ok? Entonces, ¿sabes? ¿hide lo que hacer el PIN o no? Cho uno como yo puedo decirle un programa de la mañana, que es el PIN o no. Por eso estoy estudiando. Pisando si quieres ver qué hace élsnita o no. Si quieren ver qué hace él se encuentra un entrenamiento. Es una función de lamericanal que quiera así. Si gana un amigo per se oscurle un dentro de la consulta. No sé cómo tratar de la consulta. El hacer el área de la consulta con la consulta con la consulta con la consulta con la consulta. Para que la consulta con la consulta con la consulta. Es decir que es muy bueno, pero eso no va a hacer con la consulta. no tiene que saber que hay una acelerada y no tiene que decir con lo que no, pero si es un buen área, lo que es algo así, lo que es un buen área, lo que es un buen área, eso es lo que es decir. Por ejemplo, la ingenuity tiene un buen área, es un gran área, pero nos dice que es un buen área. no tengo un buen área, no tengo que hacerlo. pero si me dice que el reto no debe. Porque yo no he pedido un saludo a los mayores, no me gusta dormir, entonces estas robertas, no me dice que no me digan una clase, no tengo que hacer ese angle, no estoy cumplido de ti. Pueden verificar las tareas de apoyo. Quiero que me hiciera una clase de trabajo con la opción de la piscina. ¿Termin? Este es el único que me llamaba el doctor o el doctor of the BIMP. La piscina son importantes. ¿Qué es lo que más? Si yo trabajaba en el proyecto de la piscina, si quieres que coge la piscina. Si yo trabajaba en el proyecto de nuevo para el trabajo de la página de la piscina de la piscina, pues quizás no quedó en el proyecto de la piscina. bien de notodisc, solo hay una chica más bonita de Google No, si tú no tienes que bajar de Microsoft, ¿vale? Así que vas a bajar esa esa escapada, si vas a bajar la empresa, no te vas a bajar la gente, te vas a bajar, te vas a bajar el maestro. Así que te vas a bajar esta escapada, ¿no? En esta escapada, por ejemplo, todos los años que está en la vida, yo he conocido que es una alta alta, si te vas a bajar la baja, si te vas a bajar el lloo, si te vas a bajar la baja, ya no te vas a bajar. Sobre la que está bajar, veamos la que te vas a bajar, ¿Suscríbete al canal de YouTube? ¿Puedes decir que no? ¡Cierto! ¿Suscríbete al canal de YouTube? ¿Quién es tu visita una pregunta? ¿Quién es tu visita una pregunta? ¡Exacta la información sobre el canal de YouTube! ¡Cierto! ¡Puedes decir que no hay ningún tipo de documentos. ¡Es un saludo! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Es una información sobre la información sobre el canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.